En la mañana de este miércoles se realizó en las instalaciones de la Senatur la entrega de certificados de la Escuela Taller de la Ciudad de Encarnación. Sí, hoy estamos realizando el acto de entrega certificados de los alumnos egresados, promoción 2018, de la Escuela Taller de la Ciudad de Encarnación. ¿Cuántos se reciben? Se reciben 70 alumnos de los diferentes perfiles habilitados en la Escuela Taller, que son perfil de cocina, operaciones básicas de cocina, preparación de habitaciones y áreas comunes, electricidad y servicio de atención a mesa. Bueno, por cierto, una cantidad importante ya de jóvenes que ya tienen como para trabajar. Sí, nosotros a través de los módulos que ellos desarrollan, ellos realizan una pasantía y tenemos 50 chicos que están trabajando actualmente en lugares donde ellos realizaron su pasantía. Así que están jóvenes empleados egresados hoy día. ¿La duración de cuánto tiempo para recibir? De un año. Los que quieran seguir, el año que viene cocina, que ellos sí tienen dos niveles, terminan ahora operación básica y continúan el año que viene con el taller de cocina. ¿El de cocina de una mano? Sí, el de cocina lleva dos años. El primer año sale como ayudante de cocina y el segundo año como cocinero. Bueno, ¿qué tal directora deja esta sensación de esta culminación? Realmente nos sentimos muy satisfechos con el trabajo que realizamos todo el equipo de la escuela taller. Realizamos un trabajo duro para que los chicos puedan seguir adelante. Tenemos muy porca de excepción también, que es muy importante resaltar, ya que ingresaron 80 chicos, de los cuales 70 hoy están culminando este taller. A partir de hoy hay 70 nuevos egresados que recibieron sus títulos y que ya los mismos están trabajando, en su gran mayoría, en lo que corresponde a nuevos profesionales como en la cocina, también electricidad, arreglos de mesa, entre otros, que esta escuela taller viene a cubrir una gran necesidad para los jóvenes encarnacenos para tener opción laboral. Gracias por ver el video.